Saludos amigos de Pío Deportes, estamos al lado de nuestro compañero y amigo José Luis Montilla, dirigente de los Central Cross. Monti, cuéntanos sobre este día, perdieron los Central Cross en este Dominican Bowl. Sí, hay que primeramente felicitar a los Steelers, fue un gran partido, supieron capitalizar nuestros errores, un partido que inició muy errático por parte de nuestra ofensiva, ellos pudieron capitalizar que es una de las grandezas del fútbol, y aunque se llegó trabajando bastante acá, una temporada muy accidentada por el clima, prácticamente tenemos 12 meses en esto, y ellos, de una forma, aplaudo su disciplina, gran disciplina tienen los Steelers, siempre vienen a sus prácticas, una gran cantidad, mucho curo en el momento de ellos ejecutar todo, y de verdad que fue una gran victoria para ellos. ¿Qué entiendes tú que falló en relación, muy especialmente, en la ofensiva? Bueno, vinieron los fumbles, en un momento intentamos cambiar a ajustar, que fue donde vinieron algunos puntos nuestros, con varios receptores, llegó un momento ya que la línea ofensiva estaba cansada, no me le estaba dando tiempo al quarterback, tenía que tirar muy apresurado, y ahí llegaron las intersecciones, que también ellos la convirtieron en puntos, que es una de las grandezas de ellos precisamente, saber convertir los errores en anotación, y por eso holgado el marcador, pero me voy con el dulce sabor de que se trabajó duro todo el año, de que el sistema ofensivo que tenemos lo iniciamos desde cero, el ball pasado fue pasado por agua, y al momento que yo vengo al ball como invitado, le digo a Paqui, bueno, pero hay que hacer algo para jugar también cuando está lloviendo, hay que armar un sistema fuerte de corrida, que no lo pudimos ejecutar en el día de hoy, porque caímos muy abajo en el marcador, pero de que se ha trabajado, yo creo que sí, yo creo que tenemos un sistema ahí que tiene futuro, yo creo que, no creo que duremos mucho tiempo para que los Crows consigan su primer campeonato. Monti, todos los que te conocemos sabemos el nivel de empeño que le pusiste a todo lo que tiene que ver con los Crows, que las prácticas, que los días de juego, en fin, muchas horas de trabajo para ti, ¿volverás como dirigente de los Crows? Claro, esto es un compromiso, aunque siempre es algo que hay que hablar con la familia, porque en verdad, que los sábados, que algunos jueves, que los domingos en la mañana, tenía yo que venir a práctica, muchas veces mi esposa tenía alguna actividad familiar, y yo tenía que decirle, no, tengo que ir a los Crows, tengo un compromiso, a veces quería que llegara temprano a casa, digo, no, hoy es jueves, tengo que terminar con los Crows y luego ir a casa cuando ya mis hijos estaban durmiendo, tenían sueños, y fue uno de los grandes compromisos, de las cosas que ponen a pensar a cualquiera, cuando en verdad quiere ser parte íntegra de un conjunto. Bueno, Monti, nosotros de verdad te felicitamos públicamente por el tremendo esfuerzo, el tremendo trabajo que hiciste con este conjunto, independientemente que hoy no lograron tener el título, tener la corona, pero el hecho de llevarlos a esta final, en una temporada tan accidentada como esta, simple y llanamente demuestra el gran trabajo que lograste hacer. Sí, gracias Fabricio, gracias a la gente que sigue el fútbol, yo entiendo que es un buen espectáculo, sigan dándose cita, mientras haya temporada, que yo creo que, además, mucha gente que sabe jugar fútbol, y quizás no sabe que se juega fútbol americano, le invitamos a que venga la pista del calentamiento de Félix Sánchez, que aquí se juega buen fútbol, aquí hay un espíritu de hermandad, aunque los Steelers seamos rivales, somos hermanos, y lo mismo que los demás equipos, o sea que yo entiendo que es una buena iniciativa, fútbol americano y República Dominicana. Sí, es la palabra de José Luis Montilla, dirigente de los Central Cross.